Sábado de la primera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo del 13 al 17 En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago toda la muchedumbre los seguía y a él les hablaba Al pasar vio a Leví, Mateo el hijo de Alfeo sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos porque eran muchos los que lo seguían Entonces unos escribas de la secta de los fariseos viéndolo comer con pecadores y publicanos preguntaron a sus discípulos ¿Por qué sus discípulos come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto Jesús les dijo no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos Yo no he venido para llamar a los justos sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La llamada que hace Jesús a Mateo a quien Marcos llama Leví para ser su discípulo Esto ocasiona la segunda confrontación con los fariseos Antes les había atacado porque se atrevía a perdonar pecados Ahora porque llama publicanos y además come con ellos Es interesante ver cómo Jesús no aprueba las catalogaciones corrientes que en su época originaba la marginación de tantas personas Si leíamos anteayer que tocó y curó un leproso Ahora se acerca y llama como seguidor suyo nada menos que a un recaudador de impuestos Un publicano que además ejercía su oficio a favor de los romanos la potencia ocupante Un pecador según todas las convenciones de la época Pero Jesús le llama y Mateo le sigue inmediatamente ¿A quién se le ocurriría llamar a una persona que es mal vista cuya fama está por los suelos despreciado por sus paisanos y considerado un pecador y publicano? Sin embargo Jesús lo integra a su equipo de trabajo Ante la reacción de los fariseos puritanos encerrados en su autosuficiencia y convencidos de ser los perfectos Jesús afirma que no son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos Yo no he venido a llamar a los justos sino pecadores dice Jesús Es uno de los mejores retratos del amor misericordioso de Dios manifestado en Cristo Jesús con una libertad admirable Él va por su camino anunciando la buena noticia a los pobres atendiendo a unos y otros llamando a pecadores a pesar de que prevé las reacciones que va a provocar su actitud Cumple su misión ha venido a salvar a los débiles y a los enfermos Jesús rompe siempre los esquemas establecidos mentalidades cerradas y criterios culturales Jesús pues llama a Mateo y este reacciona con la mejor disponibilidad pues acepta de inmediato la invitación de Jesús y se dispone a seguirlo a todos los que no somos santos nos consuela escuchar estas palabras de Jesús Cristo no nos acepta porque somos perfectos sino que nos acepta y nos llama a pensar este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo activación y reparación te activamos y reparamos el software de tu celular tablet o computadora además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías vendemos tablets celulares y computadoras estamos ubicados en la calle Sanche número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera teléfono 809 530 73 27 con su administrador Yatmaikor Campuzano a pesar de nuestras debilidades y de la fama que podemos tener el ha venido a salvar a los pecadores o sea a nosotros Jesús quiere posar su mirada en tu persona o en mi persona y es importante relativizar nuestros propios méritos cualidades títulos o conocimientos sobre la vida o experiencia de fe lo que cuenta es la mirada amorosa y tierna de Jesús que por su gracia nos hace entrar en su comunidad de discípulos como la Eucaristía no es para los perfectos por eso empezamos siempre nuestra celebración con un acto penitencial antes de acercarnos a la comunión pedimos en el Padre Nuestro perdónanos y se nos invita a comulgar asegurándonos que el Señor a quien vamos a recibir como alimento es el que quita el pecado del mundo también nos debe estimular este Evangelio a no ser como los fariseos a no creernos los mejores escandalizándonos por los defectos que vemos en los demás sino como Jesús que sabe comprender dar un voto de confianza aceptar a las personas como son y no como quería que fueran para ayudarles a partir de donde están a darles paso adelante a todos nos gusta ser jueces y criticar tenemos los ojos muy abiertos a los defectos de los demás y cerrados a los nuestros Cristo nos va a ir dando una y otra vez en el Evangelio la lección de la comprensión y de la tolerancia como correspondes al llamado de Jesús en tu vida personal en familia o en comunidad consideras por tus propios méritos o títulos el Señor quiere incluirte en su discipulado estás dispuesto a renovar la invitación de Jesús que te dice sígueme que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones